en este vídeo te voy a estar revelando tres fuentes de tráfico que tú debes utilizar en este momento si deseas obtener resultados con tu negocio de marketing de afiliación hola qué tal mi nombre es diana castillo bienvenido bienvenida a mi canal no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificación ya que yo estoy subiendo contenido constantemente enseñándole a las personas diferentes formas reales de ganar dinero por internet si esto es algo en lo que tú te quieres volver un experto una experta no olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificación no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo como te comenté te voy a revelar tres fuentes de tráfico que tú debes utilizar en este momento para tener resultados en el marketing de afiliados te recomiendo ver este vídeo hasta el final ya que al final del mismo voy a revelar un bono así que va a ser algo que no te vas a querer perder que algo bien importante es cuando nos dicen que vamos con el marketing de afiliado es que dicen que éste somos nosotros verdad aquí hay una persona que creó un producto él se llama el productor y aquí hay una persona que es el comprador nosotros le decimos a esta persona y tienes un problema mira yo tengo una solución para esto o estás buscando más información sobre este producto yo te voy a dar más información entonces nosotros somos la persona que somos un intermediario entre el comprador y el productor esto suena genial porque ya cuando esta persona va con nuestro enlace a hacer lo que es la compra aquí es donde está el dinero verdad porque cae la famosa venta pero muchas personas se quedan porque no saben cómo conseguir personas que pueden estar interesadas en los diferentes productos o servicios y si no conseguimos a nadie aquí pues esto no va a venir así que pensando en eso dije ok yo sé que el negocio de marketing de afiliados funciona porque es mi principal fuente de ingreso es un modelo de negocio que yo he estado desarrollando por los tres últimos años verdad y antes de eso hay personas que ya lo han venido haciendo lo que pasa es que no no sabían verdad entonces es algo que funciona no es algo que alguien se inventó de la nada ni ni nada de eso entonces qué pasa cómo conseguimos estas personas bueno la primera fuente de tráfico es por medio de lo que es el instagram que instan ahorita mismo tiene esto que está aquí que es el instagram real ok el instagram real te permite a ti hacer vídeos cortos de hasta un minuto ok que son estos vídeos que están aquí y tienen ahorita mismo muchísimo alcance ok tienen ahorita mismo muchísimo muchísimo alcance como puedes ver mi cuenta tiene 1.374 seguidores realmente yo no voy en busca de los seguidores eso es simplemente un número de variedad yo lo que quiero es que la gente vea mis vídeos por ejemplo aquí me vio dos mil 741 personas 1.761 personas hoy volvemos a ver mi número 1.374 o sea mucha más gente está viendo mis vídeos de 1400 2000 y sencillo y así hay diferentes vídeos entonces lo que nosotros queremos es que estas personas vean el vídeo y vayan a nuestro producto o servicio ok vayan a lo que nosotros tenemos que ofrecer ahora bien tú puedes crear una cuenta como tengo yo que es de marca personal o sea mi cuenta es de diana castillo donde yo hablo sobre diferentes oportunidades verdad o tú puedes hacer una cuenta donde tú no te muestres pero sea una cuenta de un nicho en específico y si es de un sub nicho pues muchísimo mejor porque ahí es donde está el dinero que quiere decir por ejemplo mi cuenta de marca personal yo le hablo verdad a las personas específicamente que quieren generar ingresos por internet ok hay muchas formas de generar yo te puedo hablar sobre marketing de afiliación te puedo hablar sobre modelos de inversión verdad pero si yo quisiera ser algo mucho más específico yo puedo hablar separado una cuenta de marketing de afiliados solamente le hablo a personas que tienen necesidades con marketing de afiliación y puedo separar una cuenta en el tema de las inversiones es el caso tal de que tú no quieras mostrar tu rostro también lo puedes hacer por cierto estos vídeos no son una mega producción de hollywood de ellos son vídeos muy muy cortos como te dije de un minuto y simplemente agarras tu cuenta de instagram tu aplicación la abres y comienzas a grabar entonces no es que alguien espera una superproducción ok el dato importante es que como tú ves aquí yo tengo muchas visualizaciones y no necesita tener ningún tipo de relación con los seguidores ok esto no tiene nada que ver porque instagram ahorita mismo está compitiendo con las otras dos aplicaciones que te voy a estar mostrando ok entonces cuál es la segunda fuente de tráfico pues definitivamente es el ya famoso tick tock ok tick tock fue la primera aplicación que vino a popularizar estos vídeos cortos al momento que estoy grabando este vídeo tick tock te permite grabar y a ciertos usuarios hasta cuentas perdón hasta vídeos de tres minutos ok igual que el instagram no son unas megas producciones de vídeo ok simplemente son vídeos cortos que le llaman la atención a las personas sobre un tema en específico explicado rápidamente en este momento tick tock cambio ok cambio y tú necesitas tener mil seguidores si quieres poder o mejor dicho para poder colocar tu enlace en lo que es la cuenta antes tú puedes utilizar la estrategia de que te creabas una cuenta comercial y luego la volvías como influencer cuando ya llegabas a este a este tope y podías colocar tu enlace desde el momento número uno porque en este momento no es así así que lo que yo te recomiendo es lo siguiente si te vas a crear una cuenta de texto que te la debes crear no vas a poder colocar tu enlace pero aquí en la versión de escritorio no me sale pero en la versión móvil él me permite conectarme aquí con un instagram y también me permite conectar aquí lo que es mi canal de youtube así que yo te recomiendo mejor conectar tu instagram verdad para que las personas vayan y tengan algún tipo de comunicación directa contigo te puedan escribir mensajes puedan ver lo que es tu enlace aquí directamente lo que hay tu enlace debes colocarlo en tu biografía en instagram ahorita mismo no hay ningún tipo de restricción y las personas te pueden escribir un mensaje directamente haciéndote algún tipo de pregunta así que yo te recomiendo que mientras vas creando una audiencia le digas a las personas eso y mira tienes alguna duda quieres saber más en el mi perfil vas a ver lo que es el enlace a mi cuenta de instagram cosa de que ellos también vayan al tema de la cuenta de instagram como te dije pues no debe ser unos vídeos que tampoco son una producción de hollywood ellos no esperan nada de esto porque es una aplicación donde nativamente es muy raro que la persona vaya a buscar un contenido y voy a usar esta parte de búsqueda aunque existe sino más que nada es por medio del explorer la gente va pasando vídeos 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 ok mientras que en instagram pues se colocan en el tema de la opción de los ruidos entonces tenemos esta opción que está aquí la tercera fuente de tráfico ok es por medio de youtube ok pero no haciendo vídeos largos como este porque esto pues demora un poco más de tiempo la gente espera poco más sino también utilizando el poder de los shorts o vídeos cortos igualmente de hasta un minuto donde tú vas a colocar igual lo que son diferentes sexos esta es la sección en mi canal específicamente para los vídeos shorts verdad y ellos salen en youtube específicamente para vídeos short ahorita mismo estos vídeos están teniendo un mejor alcance que los vídeos más largos que entonces si tú ves y si has visto un poquito te habrás dado cuenta que yo tengo exactamente los mismos tres vídeos en todas las plataformas te quiero compartir lo siguiente te quiero compartir bueno de hecho te voy a compartir un par de secretos aquí el primer secreto es como yo hago para no tener que crear tanto contenido ok esto no es algo que te tiene que tomar mucho tiempo de hecho con la práctica tú vas a poder crear vídeos y colocarlos en las tres redes en 15 minutos que como yo hago cuál es mi proceso mi proceso es el siguiente yo me voy a tick tock como fue la aplicación nativa pues realmente le tengo pues mayor destreza al uso de esta aplicación así que yo ahí colocó los títulos colocó los hashtags y colocó alguna música que esté en tendencia verdad y entonces ahí es donde grabo yo mi vídeo y simplemente lo descargo sin marca de agua y si tú lo descargas nativamente desde tick tock te va a salir la marca de agua y te va a salir el usuario tal tal entonces como lo descargo yo sin marca de agua yo utilizo esta página que se llama snap tick punto app hay una aplicación para celular pero yo no la uso que yo realmente lo que uso es la página aquí yo simplemente pego mi enlace de tick tock y le digo descargar y listo con eso descargo mi contenido sin ningún tipo de marca de agua y lo reutilizó tanto en youtube como en instagram claro ya aquí pues colocándole el tema de los hashtags pertinentes para instagram y en el youtube pues el tema de las descripciones del título y eso entonces con esto yo utilizo mi mismo contenido en estas tres plataformas y atacó a tres usuarios diferentes verdad o con comportamientos diferentes porque porque a lo mejor una persona usa tick tock pero por algún motivo mi vídeo no despega allá y eso es lo que vas a ver van a ver vas a ver que tú colocas el vídeo en estas tres plataformas y en una puede que se vaya súper arriba y en la otra no tenga tanto alcance entonces esto es algo que va a hacer ahora bien cuál es el secreto para tener unos vídeos que realmente logren hacer esto porque tú vas a tener mucha gente viendo ok pero queremos llegarle a la venta cómo funciona cómo funciona pues esto que está aquí vamos a borrar aquí este tablero aquí rapidito ok todo vídeo debe tener una buena estructura porque nosotros ya vemos cómo atraer esas personas que probablemente estén interesadas en lo que nosotros tenemos que ofrecerles verdad y queremos llevarlos a la venta como te dije si tú en este momento tú tiktok tiene menos de mil personas llévalos a que se conecten contigo por medio de instagram ok en youtube pues no hay ningún tipo de restricción y tú puedes colocar tus diferentes enlaces si tienes formas de redes sociales que tú quieres que yo esté contacto y lo puedes colocar ahí sin ningún tipo de problema el tema ahorita mismo es contexto pero los vídeos deben tener una estructura y lo primero que ellos deben tener es lo que en inglés se conocen como un hook o un gancho ok este es como un ganchito de pesca donde tú llamas a las personas verdad de la siguiente forma puede ser por medio de una pregunta puede ser diciéndoles ahorita mismo el tema de que si os tienen un problema vamos a suponer sufres de dolores de espalda este vídeo es para ti desea saber hacer tal cosa mira este vídeo comprendo entonces es un gancho con ese nosotros enganchamos a las personas verdad que pueden estar interesado al final en nuestro producto o nuestro servicio luego viene la historia ok viene aquí la historia o el desarrollo de la historia de un evento aquí es donde tú le vas a explicar rápidamente verdad porque el vídeo solamente dura un minuto como ellos pueden solucionar su problema de repente bueno vamos a suponer el tema de la espalda pues puedes mejorar tu postura puedes hacer esto puedes hacerlo otra trata verdad y de ahí tenemos un llamado a la acción o en inglés que se llama un call to action un cta aunque cuál es el llamado a la acción pues dependiendo si tienes todos tus enlaces ahí puestos verdad tú le puedes decir si quieres saber cuál es mi recomendación número uno para esto en este caso con el tema de los dólares de espaldas si quieres saber cuál es mi recomendación número uno para definitivamente acabar con el dolor de espalda visita el enlace que está en mi perfil que dale clic al enlace que está en mi perfil o contáctame para mayor información y tú estableces una conversación con una persona verdad o tú le puedes decir si ya quieres dar por terminado tu dolor de espalda para siempre pues visita el enlace de mi perfil con lo que es la solución definitiva para tu problema y la persona pues ahí va a ver el producto y ahí va a decidir entonces si puede que sea para ella o si no pero por lo menos lo estamos llevando como buen afiliado a la puerta del producto ya de ahí el trabajo pues definitivamente del productor con su carta de venta si les capturan los correos electrónicos cualquiera que sea el proceso de venta de ellos entonces esto es lo que tú debes hacer siempre 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 en todo vídeo mucha gente hace esto excelente aquí excelente y esto no lo hace ok si tú no le dices a la persona que cuál es el siguiente paso que tienen que hacer ellos no van a hacer nada y van a pensar que eso es simplemente el final por eso si tú quieres saber o aprender un poco más de mí sobre este tipo de cosas visita mi primer enlace y donde yo te voy a estar enseñando verdad más sobre marketing digital para afiliados de hecho sea de paso vas a tener 15 días completamente gratuitos donde puedes ver en diferentes contenidos y ya tú decidir si quieres seguir aprendiendo conmigo o si quieres seguir buscando más información por otros medios no hay ningún tipo de problema marketing digital para afiliados va a aparecer el enlace en lo que es la descripción de este vídeo y como tú ves yo practico lo que hago yo hice un llamado a la acción en este vídeo de desarrollar la historia y ahora verdad el llamado a la acción hice el hook el gancho la historia y el llamado a la acción así que va a haber parte de ustedes pues que van a ir a visitar el enlace para ver otra parte que no y no hay ningún tipo de problema en eso entonces esto es como lo que tú tienes realmente que hacer si quieres generar comisiones constantemente por medio del marketing de afiliados recuerda que nuestro trabajo como afiliados es conseguir muchas personas que pueden estar interesadas en el producto o servicio que nosotros vayamos a ofrecer si tienes alguna duda alguna pregunta déjala en el área de comentarios y si te gustó este vídeo pues dale me gusta compártelo si consideras que hay alguna persona que le pueda interesar 3 1 2 3 4 2 Gracias.